Este miércoles, competencia de tubo en el bar Provoca Totalmente en Vivo. El resultado en el tubo será determinante, por lo que la reina del tubo estará presente. De Yanira Ruiz, uno de los tres clavados dejará el bar para siempre. Ulises la prima y un préstamo. Este miércoles, el bar Provoca Totalmente en Vivo, 11 de la noche, Canal 5.